Para León, trabajar con nexos hídricos ha sido una experiencia muy buena, ya que hemos compartido con técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, ECODES, Alcaldía de León. Realmente creemos que nosotros podemos trabajar en función de darle un beneficio de crear proyectos que sean amigables con el medio ambiente, dándole el beneficio a todas las familias leonesas.